¡Miricones! Ahora sí, oye, comenzó una rumba buena Agarra a tu pareja ¡Ay, ponte ready! ¡Que nos vamos! ¡Che, che, che, che! Sáltete en un lado que vengo acelerado No es que tú seas lento que yo soy arrebatado Este ritmo que te traigo no lo compran en el mercado Se rige cuando lo escuches lo que va a quedar sentado No es chapeta, no es lampada, no es el reino del mercado Es un poco de tambor, marcar y de café total Chaky, sanchero, bailo, quiero todo electroputado Yo te digo que sicán te lo voy a officer ¡Así que! Baila pegao, mi tumado Me tomao Baila pegao, mi tumado Baila pegao, mi tumado Baila pegao, mi tumado ¡Baila pegao, mi tumado! Chumaraca, chumaraca, chumaramos chumaraca, chumaraca, chum unter Chumala, 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 chumala. Con mi tumbao llegó de la pena buena. Con mi tumbao te monta en la gozadera. Chumala de frente, chumala de costao. Para la oscura a vechera, a obente pa' mao. Baila como Charlie que le he preguntado. Santa, brinca, vete en el tumbao. Baila, baila, man arriba. Dice, baila pegado, mi tumbao, oye rico mami, como dice, baila pegado, mi tumbao, oye escúchalo, oh, 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 baila pegado, mi tumbao, y ahora todo el mundo canta conmigo. Ay, mi tumbao, ay, mi tumbao, mi tumbao, mami, ay, mani, que tumbao, pero que rico, mi tumbao, dice, ay, ¿qué rico, hey, tumbao, 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 tubao,ơi escúchalo, ay, pero que tumbao. Dice, baila pegado, tumbao, 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 with Điaki Langanus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!